La Palabra Diaria Lunes 17 de Octubre del 2022 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados cuando seguías la corriente del mundo presente bajo el jefe que manda en esta zona inferior en el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así siguiendo los deseos de la carne obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás pero Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por los pecados nos ha hecho vivir con Cristo por pura gracia estáis salvados nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe y no se debe a vosotros sino que es un don de Dios y en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios el Señor nos hizo y somos suyos aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría entrada en su presencia con vítores el Señor nos hizo y somos suyos sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño el Señor nos hizo y somos suyos del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? y dijo a la gente Mirad, guardados de toda clase de codicia pues aunque uno ande sobrado su vida no depende de sus bienes y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios Palabra del Señor Alegría perfecta ¿Es malo entonces tener riquezas? Y la respuesta es no Lo que pone o puede poner en peligro nuestra vida de gracia es acumular Jesús nos explica hoy que tener solo para atesorar empobrece nuestra vida y priva a los demás de los bienes que han sido creados para todos Lo que te sobra no te pertenece La belleza de la vida cristiana consiste en adquirir por medio de la gracia la capacidad de compartir murder ¡Gracias por ver! ¡Gracias!